Estoy hablando, estoy hablando solo. ¡No puede ser! ¿Dónde? ¡No puede ser! A la pata. Hostia, siempre he querido, siempre he querido hacer esto. El dos. ¿A que sí? ¿A que siempre habéis querido hacer esto? Hacer así y así. Unidades, unidades de millar. Buenas noches. Bueno, decenas de millar. El cuatro. Decenas. El dos. Unidades. Unidades. Los tenemos que despedir. Gracias, Raúl Javier. Gracias, no perdáis la vida inesperada.